¿Se lo ha contado Lady Grantham? No nos ha contado nada. Por favor, sentaos. He heredado una villa en el sur de Francia. ¿Una villa? Empieza por el principio. Años atrás, antes de que nacieras, conocí a un hombre. Pasan unos días juntos y él le regala una casa. ¿No te has planteado rechazarla? ¿Crees que yo rechazaría una villa en el sur de Francia? Una llamada para usted, mi Lord. El señor Barber es productor y director. ¿Quiere hacer una película en Downton? ¿Una película en Downton? ¿Y habrá estrellas famosas? Me parece una idea horrible. Actrices maquilladas con descaro y actores descaradamente borrachos. Tienen no sé qué que me... Como una fiera a punto de saltar. De saltar sobre ti, querrás decir. ¡Acción! ¡Corten! ¡Corten! Lo siento. El mundo moderno llega a Downton. ¿Por qué crees que te regaló la villa? Es ahí donde reside el misterio. Pues saldremos hacia la riviera y con suerte nos perderemos esa horrenda película de Mary. Espero que fuera trecho. Tú estás al timón. Ahora eres la capitana. Mejor que estén advertidos. Llegan los británicos. Bienvenido a la Dila de las Palomas. Un hermoso lugar. Qué feliz debe estar. Oh, cielo santo. ¿Quién es? La Lady Grantham con la que empecé a trabajar. La abuela. ¿Por qué nos ha invitado? No parece algo bueno para papá si ella tuvo que mantenerlo en secreto. Hay problemas en el paraíso. No hace falta que le diga que el matrimonio es una novela llena de giros argumentales. Las mujeres como nosotras pertenecemos a dos categorías. O brujas o bobas. Y te aconsejo que es mejor que te vean como una bruja. Y dicho esto, buenas noches. Os dejo para que comentéis mi misterioso pasado. Por lo visto, el público solo quiere películas en las que se hable. Creía que lo mejor de las películas era que no pudieras oírlas. Y sería mejor si tampoco los viéramos. ¡Suscríbete al canal!